hola que tal en este vídeo vamos a aprender a instalar ubuntu con un disco duro de estado sólido y un disco duro normal para ver cómo se instala físicamente el disco duro de estado sólido y un disco duro normal en una laptop por favor revisa mi vídeo de cómo instalar el disco duro de estado sólido y disco duro normal en tu laptop vamos a a instalarlo pero vamos a elegir el idioma español le decimos que aquí dice que descarguemos las actualizaciones al instalar le decimos que no si ustedes quieren descargar las se ahorran un poco de tiempo pero la instalación tarda un poco más dependiendo de la velocidad de su internet aquí si instalamos los drivers de normalmente el wifi y controladores de vídeo y la tecnología de mp3 para reproducir audio en mp3 le damos clic en continuar aquí dice más opciones puede crear particiones dimensionar las le decimos continuar aquí nosotros tenemos el disco duro de estado sólido que en este caso viene siendo de sd a y el disco duro normal que es de sdb vamos a poner aquí el sistema de fichero raíz con la partición raíz y aquí vamos a configurarlo como un sistema de extensión 4 que es él el sistema de ficheros que ocupa linux le damos en punto de montaje en el punto de montaje en raíz o diagonal y le damos ok esto va a ser en el disco duro de estado sólido en este yo tengo 20 megabytes bueno 20 gigas perdón ustedes pueden darle hasta unos 60 lo recomendable es que si van a instalar muchos programas que sea todo el disco duro de estado sólido que normalmente los más baratos son de 128 gigabytes ocupen toda la partición si no van a instalar otro sistema operativo pero si van a tener otro sistema operativo denle por lo menos unos 60 gigabytes esto yo lo estoy haciendo porque en realidad esto es una máquina virtual en el disco duro normal vamos a instalar el swap y suave es un sistema de área de intercambio sistema de ficheros de área de intercambio que cuando la memoria ram que se satura y el sistema operativo ocupa parte de este esta partición para almacenar archivos temporales entonces normalmente se recomienda y darle una configuración de lo doble de tu memoria ram en este caso yo tengo 4 gigas de memoria ram entonces le voy a dar 8 gigas de espacio después vamos a configurar la partición temporal igual va a ser un sistema de ficheros extensión 4 y a éste yo le voy a dar unos 16 gigas que viene siendo mil 16 mil 384 megabytes le damos clic en espacio libre le damos en más para configurar el bar que es donde se almacenan o donde el sistema almacena las compilaciones de algunos programas y al otro a este yo le voy a dar unos 16 gigas también 16 3 84 3 e e y al otro que viene siendo la home o donde la partición donde se almacenan nuestros archivos y yo le voy a dar y todo el espacio sobrante que normalmente se ocupa el que ocupa más espacio en nuestro disco duro y así ya va a quedar configurado el sistema después pues le damos a instalar ah, una cosa importante es utilizar la bahía principal o el disco duro principal que en este caso es el disco duro de estado sólido donde se va a instalar GROUP o el gestor o el cargador de arranque como gusten llamarle ahí se instala GROUP y con este arranque el sistema le damos a instalar ahora le voy a adelantar para hacer más corto el video y vamos a configurar después o vamos a ver si realmente se instaló como nosotros configuramos las particiones reiniciamos y nos logueamos para verificar si las particiones están correctas vamos a aplicaciones y buscamos la aplicación que se llama disco y efectivamente el disco duro de estado sólido está montado en el sistema raíz aquí verificamos la partición de intercambio que está montada en SWAP está la partición de temporal en temporal la partición de bar en bar y la partición de home pues es la de home y bueno eso sería todo visiten mis demás videos para saber más de Ubuntu y Linux agradezco su atención gracias